Tú eres el brillo en mis ojos, eres mi primer pensamiento al despertar Y el último antes de dormir, eres el suspiro de aliento necesario para poder respirar Mi niña Y con amor, para Michetta Güell, de parte de Luis Marín Yeah, yeah Yeah, yeah Y esto es, un éxito más, de mi carnal, publicidad Scrappy ¡Cosa! Niña mía Te quiero como a nadie En mi día Tú eres mi sol Mi alegría Tan solo por mirarte Se le grita En mi corazón Cuida mía En el cielo eres el ángel Que me cuida Con su bendición Eres mi alegría Eres mi amor Solo quiero decirte que Tú eres Todo para mí Eres lo más bello de la vida Mi niña Mi niña Mi niña Con su bendición Te amo más que a nadie en esta vida Eres mi alegría, eres mi inspiración Escuchar tu canto es melodía Que conmueve, que motiva el corazón Hoy estás aquí gracias a Dios Gracias por ver el video